¡Que viva las trans, compañeros! ¡Viva! Los miembros de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales salieron nuevamente a las calles. ¡No a la compra de voluntades! ¡No! Ellos insisten en mostrar su descontento por la reforma de pensiones que el gobierno busca aprobar en la Asamblea Legislativa. Le estamos diciendo al gobierno no al saqueo de pensiones. ¡Faturo! ¡No al saqueo! Su justificación se basa en que la medida podría afectar directamente a la población. El gobierno desde ya está queriendo comprar voluntades para que le respalden en los votos a los diputados. O sea, los diputados ya están empezando allí a cabildear para la compra de voluntades. Piden que se discutan otras propuestas y que se conforme una mesa de negociación involucrando a la clase trabajadora, empresa privada y pública. Crear un instrumento en el cual expongamos nuestras propuestas y que de ahí salga como la mejor en beneficio de la clase trabajadora. Desde que se presentó la iniciativa de reformar el sistema previsional, diferentes actores de la sociedad se han mostrado en contra. Mientras que en la Asamblea Legislativa la discusión no avanza, pese a la urgencia que dice tener el gobierno. Los miembros de Astrán bloquearon la 3ª y 5ª avenida Norte para dirigirse por la Alameda Juan Pablo II hasta llegar al 1º órgano de Estado. Acciones que podrían incrementarse en los próximos días. Porque no es justo. La reforma de pensiones que busca el gobierno se basa en un sistema mixto, en el que los trabajadores aportarán a un fondo común para después repartirlo. Sin embargo, hasta ahora la iniciativa tiene poco respaldo político. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.